¡Suscríbete al canal! Es un lindo paraguas, pero es un paraguas. Sí, un paraguas. ¿No me ves una onda paraguas? Está muy bien el paraguas, lo debes proteger muy bien de la lluvia, doctor. La verdad que sí, pero hoy no llueve para mandarle un saludo a un amigo. ¿Con un paraguas? Con un paraguas. Le quiero mandar un saludito al querido Luis Majul. Un saludito para vos, Luis, porque me dijo que tenía cara de paraguas en Twitter. Lo podemos ver. Tenemos el tuit de Luisito. Podés usar el paraguas de puntero. Luis me dijo que tenía cara de paraguas. ¿Por qué? Porque le dije que entrevistó a Patricia Bullrich y que le hizo cero preguntas de Loan y cero preguntas del diputado cercano a la Casa Rosada, detenido por presunción de pedofilia. Sí, hizo pedofilia. Quisca. Exactamente. Y él me respondió que preguntaré de qué vives o para qué vives cara de paraguas. ¿En serio? Me dijo el querido Luis Majul. Yo necesito que... No sé, para mí... Es como ya no trotar. Yo quiero que la gente que nos está mirando en este momento y que está en el canal de YouTube o no está en el canal de YouTube se dirija al canal de YouTube y nos intenten explicar qué quiere decir cara de paraguas. Porque creo que hay algo que nos estamos perdiendo y debe tener algún significado en el multiverso Majul. Para mí no tiene ningún tipo de significado. Yo no entendí la gracia. Sí, en paraguas, no sé qué. En todo caso, dice preguntaré para qué vives, porque aparte le faltaba la tilde, eso ponía en el otro tuit. Para mí quiso ser, quiso decir, preguntate por qué vivís. Ah, mirá. Raro también. Cara de paraguas que tampoco entiendo. Bien. Pero igual yo valoro mucho el intento de insulto de Luis. Sí. Parece que no le salió bien. Qué agarrón, ¿no? Se puede mejorar, Luis. Domingo que viene. Tú puedes. Me intentaste la entrevista, tuiteo algo y buscamos otro parecido. Intentalo, Luis, ¿eh? Sí, por favor. No le preguntó ni de Loan ni de Quisca. Cero preguntas. Mirá. Cero preguntas. Pero fue una entrevista al hueso, por supuesto. Ah, sí. Eso sí. Mucha repregunta. ¿Tomaste café? Sí. ¿Con leche? Exactamente. Una entrevista y en como acá está, mirá. Tuiteé. Larga entrevista, por supuesto, de Majul a Bullrich. Cero preguntas sobre Loan, cero preguntas sobre el diputado pedófilo que visitó la Casa Rosada. Fin. Acá está la entrevista. Y Luis me contestó. Preguntaré para qué vivís. ¿Para qué vivís? Cara de paraguas. No se entiende. Eso hay que decirlo, Luis. No se entiende. A lo mejor lo escribió apurado, pero bueno. Tal vez el nieto de Patricia. A lo mejor era el nieto. Ah, le sacó el teléfono al nieto. Igual que pasa un poco de cara de paraguas tengo. Sí, yo creo. O sea, hay que estar abierto a explorar nuevos parecidos, nuevas posibilidades. Sí, yo no termino de entender el parecido, pero... Si fuese Luis, yo no piraría tanto de la cara de la gente. Si fuese yo Luis. No. Pero bueno, él sigue. Seguramente quiso decir otra cosa, porque cara de paraguas no tiene ningún sentido. Sí, si le va a preguntar a Bullrich para qué vivo, ahí ya me empieza a preocupar. Espero que haya tipeado mal. Vamos a una pequeña salita de operaciones, porque ya viene Julia Estrada. Bien. Escuchen a esto. Luis Majul presenta a Rucauf. ¿En carácter de qué? Bueno, no sabe. Pero Rucauf dice que si la inflación sigue avanzando a la baja, se va a complicar la elección para Cristina. Y que por eso Cristina sale a pelear la milen. Escuchen esto y después le voy a mostrar al economista de Pablo, también en La Nación Más, diciendo que qué, que la inflación baja. No, que no baja. Primero escuchemos a Rucauf. Una primera mirada sobre la decisión de Cristina de enfrentar a Javier Milei cuerpo a cuerpo. ¿Por qué lo hace? ¿Con qué intención? Buenas noches, Carlos Rucauf. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristina Fernández de Kirchner se da cuenta que si Milei llega, como parece a una inflación del 1% mensual, la batalla electoral 2025 la tiene perdida. Bueno, ahí está, la batalla 2025 la tiene perdida. La inflación baja al 1%, dice Rucauf. Ah, bien. Como todo parece indicar. Bueno, escuchemos a el economista de Pablo que habla así. Estoy extrañando a Julio Bárbaro ahora, que lo vio a Rucauf. ¿Viste? Igual, pero qué bueno, si la inflación está bajando, chicos, o sea, es una notición, porque eso quiere decir que todos nosotros vamos a poder acceder a más bienes y servicios. Sí, sí, pero no te quiero dar malas noticias porque el economista que más habla con Milei, Juan Carlos de Pablo, que le dice el profesor y no sé cuánto más, habló con Horacio Cava que dijo que... La inflación está bajando. No. ¿Cómo que no? Escucha. El miércoles el INDEC va a decir formalmente qué va a pasar. Capaz que el promedio nacional está un poquito abajo de, digamos, de Gran Buenos Aires porque hubo más aumento de transporte, pero todo eso son sutilezas. La clave no tuviste una baja de la tasa de inflación y esto no debería desesperar al gobierno. No debería desesperar al gobierno. A mí me preocupa, no, por supuesto, el ala económica que incluye al presidente, son todos los economistas profesionales, sabe que hasta la inflación puede no disminuir, puede aumentar, ponele que el INDEC diera 4-8, para decirlo así, no estoy haciendo estimación. No me rajo las vestiduras. Mi preocupación puede ser que la ala política del gobierno, del oficialismo, se desespera y empieza a ser macana. ¿Qué son macanas? Congelar precios, creer en la respuesta inmediata a la caída de la alícuota del impuesto país, diferir aumento de precios regulados, etc. No es lo que estoy esperando, pero es lo que deberíamos observar. No hay que obsesionarse con la tasa de inflación. Bueno, ahí está, en el mismo canal, ¿eh? Horas antes no hay que obsesionarse con la baja de inflación. La inflación no va a bajar, pero eso no tiene que preocupar al gobierno. No, claro, no se tiene que desesperar. Es la única bandera que tienen, ¿imaginaste? Si no meten esa, ¿qué van a meter? Bueno, que se quede tranquilo Rukauf, parece que las elecciones 2025 están competitivas todavía. Muchas gracias, Doc, por esta zarita. Doctor Paraguas, por favor. Doctor Paraguas, la próxima será presentada de esa manera.